1, 2, 3 Bienvenidos a nuestro podcast número 31. El tema es, ¿Por qué boquete es una inversión segura para el 2024? Como pueden ver, estamos hoy totalmente en un escenario diferente de lo acostumbrado y es porque simplemente este fin de semana decidimos quedarnos en boquete, atender a los clientes porque tenemos bastantes clientes que dicen oye, yo necesito que me atiendan, vengo de Panamá, saqué mi tiempo, quiero comprar en boquete, ando buscando casa, ando buscando lote y eso es un gran indicativo para todas esas personas que necesitan sentir la seguridad que boquete es una inversión segura. Tan segura así que prácticamente este lugar nos comentó el dueño que ya está totalmente full alquilado, pues nosotros separamos esto creo que en noviembre e inicios de diciembre, no me recuerdo, para poder nosotros documentar todo lo que ofrece Boquete, no todo, pero poco a poco vamos haciendo nuestros videos y diciéndoles a ustedes qué hacer, dónde ir, lugares como este que pueden visitar. Si no lo conocen, no lo han visto, por favor escríbanos, nos preguntan y nosotros les vamos a contestar dónde estamos. Y no solo eso, sino también hablando ya desde el punto de vista inversión, aquí hay tanto que se puede hacer. Este lugar, me imagino que igual van a poder ver las vistas, pero miren, un cambio un poquito en la arquitectura tradicional de lo que hay, o sea, pueden ver las cabañas a nuestras espaldas, un poquito de, digamos que fue un cambio total en la arquitectura, en los colores, en la decoración, en el sitio, que esto es como estar en cualquier otro lugar, o sea, una cabaña en las montañas de Austria no tiene nada que pedir con este lugar aquí, ¿no? Pero tanto así que le hemos mandado fotos, amigos y amistades y nos dicen en qué país se fueron, o sea, nosotros no nos fuimos a ningún país, estamos en Boquete, pero no nos creen porque tal vez no han pasado por esta área y esa es una de las razones que voy a dejar aquí, vean este lugar aquí, aquí arribita en YouTube, donde vamos a mantener el playlist del documental de Boquete de los lugares que ya hemos ido a restaurante y para llegar a este lugar hay que hacer una circunvalación que se llama El Salto Volcancito. Esa circunvalación la vamos a tener totalmente documentada en videos para que la puedan ver. Entonces, claro, este es un lugar que ni nosotros sabíamos simplemente porque queríamos hacer este documental en Boquete para que nuestros amigos de todos Panamá pudieran descubrir más allá de ir al pueblo de Boquete, hacer dos pequeñas circunvalaciones, los mismos restaurantes. Boquete ofrece muchas cosas y nosotros mismos no sabíamos porque uno termina siempre haciendo lo mismo y de ahí nació la idea, oye, vamos a hacer este documental, vamos a hacer estas circunvalaciones para que las personas lo puedan ver. Y cada vez que comenzamos a hacer estos videos, hacemos las circunvalaciones, descubrimos cosas nuevas, cosas interesantes que nosotros mismos quedamos con la boca abierta. Sí, y aquí, o sea, el feeling de estar aquí es completamente distinto a lo que se vive en el Bajo Boquete o en el pueblo, inclusive totalmente diferente a lo que se vive en Los Naranjos, en Jaramillo, en Volcancito, esto es otra cosa. ¿A cuántos metros estamos? En este momento estamos a 1.600 metros de altura sobre el nivel del mar. Algunas personas dicen, llegan a Boquete, ¡ay, que está caliente! Bueno, nosotros tenemos que estar con abrigo porque está frío. O sea, si lo verifico aquí, en la ubicación, dice que estamos entre 65 y 67 grados Fahrenheit, y en centígrados está como en 18, más o menos. Entonces, la temperatura es totalmente diferente. El escenario, o sea, lo que estamos viendo, montañas adelante, montañas en costado, montañas atrás, es algo impresionante, impresionante, la verdad. Y en esta área, la vista hacia las montañas, la vista hacia lo que es el Parque Nacional Volcán Barú, porque donde están estos terrenos, donde está esta propiedad, esto está básicamente en la colindancia donde comienza lo que es el Parque Nacional Volcán Barú. Todavía tenemos propiedades, casas de segunda, tenemos lotes, y cuando usted dice, es que bueno, yo quiero invertir en Chiriquí, pero no estoy segura de qué quiero hacer. Bueno, este tipo de inversión es súper segura. Igual, si usted quisiera hacer un tipo de infraestructura completamente diferente, hay tanto para hacer que igual, si gusta, nos sentamos, conversamos, le damos un par de luces, le damos un par de recomendaciones de qué busca, de qué piden los clientes, de qué están buscando, con mucho gusto lo hacemos. Y completamente diferente, es lo que puedo decir, vale la pena totalmente, porque la tranquilidad, el ruido, no hay ruido de autos, aparte de eso, pues hay gran cantidad de espacios verdes, la tranquilidad. Si usted quiere descansar, este es el lugar perfecto. Que usted se quiere retirar dentro de 10 años, este es el lugar perfecto. Que usted está buscando vista, está perfecto. Que usted está buscando que nadie le tape la vista, este es el lugar perfecto. Porque aquí, por lo menos desde donde estamos, a la altura de la que estamos, nadie le va a tapar una montaña, créame. Y, pues nada, acá, Boquete es una inversión completamente segura, porque ni siquiera es fin de semana de feria, porque no es fin de semana de feria. Y los dueños, ayer nos comentaron que están a full ocupación, uno de esta. Y si buscas en otros hospedajes, ya sea en Airbnb, o en hoteles, no hay. Y si estás buscando una casa a corta estancia, es aún más difícil de conseguir. Claro, para todas esas personas también que están viendo esta ubicación, en este instante pueden ver las tomas aéreas, que les vamos a presentar. Solamente quedan dos lotes. Todos los lotes, aunque lo vean vacío, están vendidos. Así que en estas tomas aéreas, aquí les vamos a mostrar los dos lotes, que quedan disponibles, porque de repente, alguien va a ver este video, lo compartieron, y dijeron, ay, eso es lo que yo andaba buscando. Y si hay oportunidad, todavía quedan dos lotes. ¿Por qué? Porque queremos mencionar que Boquete es una inversión segura. Otro de los puntos interesantes de Boquete, que desde el año 2000, que empezó el apogeo de los americanos, retirándose en Panamá, yo no he visto que Boquete haya perdido ni su encanto, los precios no han bajado, han estado subiendo esporádicamente durante el tiempo, y ahora hay muchas más inversiones para construcción de casas nuevas, proyectos residenciales para panameños, inclusive nosotros estamos invirtiendo, para tener una casa acá, que nos pueda quedar mucho más fácil, para atender los clientes los fines de semana, y obviamente pues, todas las ventajas que ofrece Boquete, clima sabroso, respiras aire puro, la naturaleza verde. La gastronomía, ayer descubrimos un restaurante que tiene comida Thai, comida fusión en realidad, pero es comida tailandesa, con algo de Hawái, de por allá. Ahora que dices comida, aquí en Boquete, si ustedes buscan, ¿cuántos restaurantes hay en Boquete? Hay más de 100, e inclusive hay comida egipcia, en Davi no hay, pero si está en Boquete, así que Boquete pues ofrece muchísimas cosas, que garantizan que la inversión sea muy buena. También otros comentarios que nos dicen, oye Boquete no va a ir a la baja por buen rato, hay personas que te han comentado, oye compré la casa de segunda, porque quería algo en Boquete, está aquí por allá, hice la prueba, la metí en Airbnb, y ya la alquilé, y la tengo alquilada por los siguientes tres meses. Y la persona dice, bueno, no voy a usar la casa, pues le voy a sacar un dinero extra a la propiedad, ¿verdad? Exacto. Y lo que me comentó es que la va a mantener full, como un ingreso pasivo, porque básicamente el inmueble está trabajando para él, y no él para pagar el inmueble. Entonces pues me dijo, no, nada, ya de enero a marzo la tengo toda alquilada, y que está súper feliz con la inversión que hizo aquí en Boquete, y que lo que le genera eso es mejor que un salario cualquiera. Claro, claro que sí. Y siempre recordarles y mencionarles, pues que en Boquete quieren comprar proyectos residenciales, casas nuevas, quieren comprar lotes comerciales, quieren comprar casas de segunda, quieren comprar fincas de café, quieren comprar para hacer inversión de locales comerciales en el centro. Lo que necesiten, lo que necesiten, nosotros con mucho gusto podemos guiarlos para que hagan una buena inversión. Tenemos de todos los presupuestos, de todos los presupuestos, no sé, ah, es que ellos, Prestige, nada más, venden propiedades millones. No, tenemos de todos los presupuestos, lotes desde 45 mil en adelante, por darles un ejemplo. Igual, por ejemplo, si tú eres inversionista, y tienes una franquicia, y quieres conseguir un buen lugar, una buena ubicación para ponerlo en Boquete, también, o sea, ya tenemos mucha experiencia en el tema de manejo de estos temas de franquicias, así que también, las puertas están abiertas, los estamos esperando con los brazos abiertos para mostrarles todo lo que ofrece Boquete. Así que bueno, ya saben amigos, este fue nuestro podcast informativo, filmado desde el mismo Boquete, así que nos vemos en el siguiente podcast. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!